bueno manuel vamos ahora al estadio el campín luego del concierto de youtube que tuvo unos días que tuvieron que cambiar incluso la grama sí señor que volverla a plantar podarla y ya como que está bien cuando abre pues mire llevaron grama de la del campincito al campín porque es lo que sí se afectó fue la grama eso sí se afectó indudablemente lo que le van a hacer esta semana antes de entregarlo el próximo viernes a millonarios que juega contra el mejor equipo de colombia en una época ya no contra el 11 caldas en el van a hacerle digamos hacerle mantenimiento pero ya el estadio si hoy quisieran jugar un partido lo pueden hacer el próximo 22 que es el domingo van a jugar aquí millonarios y alcaldas y entonces habrá la posibilidad de saber qué va a pasar con la grama es la prueba de fuego ojalá no llueva muchísimo porque pues hubo algunas situaciones que la gente decía bueno el fin de semana hubo mucha protesta por lado por la gente del deporte diciendo que porque prestar el estadio el estadio se presta por una ley la ley exige que se preste el estadio pero esperamos que ahora arena bogotá y no sé qué viene a ver a metropolitana son todas las cosas sabe que lo que pasa de todas maneras manuel a pesar de los sesionarios que va a haber un concierto de las dimensiones de youtube así tienen que ser el estadio necesariamente un estadio conciertos de estadios porque ya son conciertos de más de 40 mil personas con una pantalla esa pantalla que trajo youtube no cabría en otro lugar distinto al estadio más que al año en bogotá no se hace más de tres no este año y se ha hecho uno este el segundo y el tercero es en diciembre con bruno más